¿Qué es esto, Chino? Dímelo, dímelo, dímelo. Hey, mirando al mar, dejaste todo, pues no había nada para regresar. Sol y amor infiel, aquella palma donde ella nunca te podrá ver. A ver si ahora la olvida, y cada cual con su vida, el tiempo todo lo arregla. A ver si ahora la olvida, y cada cual con su vida, el tiempo todo lo arregla. Y a veces linda no cuenta. Ah, visite ayer, fuiste al camino buscando estrellas de amanecer. Oh, dolor y sed, junto a la sombra de lo que un día pudiste ser. A ver si ahora la olvida, el tiempo todo lo arregla. Y cada cual con su vida, el tiempo todo lo arregla. Y a veces linda no cuenta.